En efecto, esta misión que tiene el C5 por toda la instalación con la que se encuentra, lo que estamos pretendiendo con esta nueva misión es potencializar los productos que nos está dando el C5 en ese sentido. Como decía el señor secretario, ya se han estado analizando y se tiene ya una concreción específica de tecnología para poder potencializar, insisto, estas capacidades. Creo que ese es un tema muy importante donde tenemos que centralizar nuestros objetivos, independientemente de otras necesidades que se puedan tener, creo que ese es un punto vital para poder tener mejores capacidades, además de las que ya tenemos. Entonces creo que en este punto de intervención, ya una vez que se apruebe y que proveemos que la tecnología que estamos buscando es la indicada, la necesaria, podemos ya estar en condiciones de incorporar a la infraestructura que tenemos en proceso. ¿Serían fundamentales las cámaras en este caso? Pues no solamente son las cámaras, yo creo que hay un segundo de herramientas más allá de eso, que nos pueden ayudar a potencializar en la búsqueda de información, en el procesamiento de la información y que la información se convierta en un producto y un producto de la inteligencia. Entonces cada una de estas partes del sistema general, que es la secuencia de la inteligencia, podemos encontrar en cada uno de estos aspectos tecnología que está en el mercado, pero no solamente irnos con el primero, porque hay que ver que sea la mejor, que sea la que realmente responda a las necesidades, que esté actualizada en los esquemas modernos, porque hay un dinamismo tremendo en este rango y que la que admiramos tenga una capacidad para estarse de alguna manera reactualizando su propia esquema económico. ¿Cuánto se requiere para eso? Pues yo creo que lo volvieron cuenta con los fondos federales y los propios recursos que tiene el Estado a través del Fondo para la Seguridad Pública. Acuérdense que ya hay una mezcla de fondos federales y estatales en donde el gobierno no volvieron de todos estos fondos, con todo con la federación, aunque también hay 30%. Entonces en esta mezcla creo que la capacidad financiera es suficiente para poder accesar a este trabajador. ¿Cuánto? Lo que sea necesario. Yo creo que en este tema el señor gobernador para él es una prioridad absoluta y total en el tema de la seguridad pública. No está totalmente evaluado en la inversión, pero en su momento cuando se le plantea los lógicos y le hace con una decisión pues se le salga de su posición. ¿Y en qué crecer? ¿Algún informe por parte de la Policía Federal de la Seguridad Pública pudieran llegar y les han dicho que ocasionó el retraso? Son cuestiones de logística de ellos mismos. Recuerden que ellos tienen una presencia en toda la República. En algunos casos tienen más presencia en la Policía Federal, en el caso de la zona de la comarca Lagunera, la zona de Ciudad Juárez. Ellos tienen un desplazamiento de poderse en toda la República. Seguramente tienen que hacer sus ajustes operacionales para poder distraer a esta persona. ¿Cuál es la fecha de la dirección? No, la fecha de la dirección. Estamos esperando. Para que lleguen las instalaciones están listas para poder... Pero usted había mencionado que ya se estaban diciendo los plazos. Bueno, nosotros estamos diciendo que hay una propuesta de Nuevo León, una solicitud en ese sentido, y coadyuvando con la misma entidad como el delegado federal de la PST, para que se refuerce su estructura personal. Y bueno, junto con esto, los malos diseños, nosotros ya tenemos en conjunto con ellos. Ustedes van a las carreteras, ven que hay operativos conjuntos entre la Seguridad Pública del Estado y la Seguridad Pública Federal, en donde estamos coadyuvando en el Cámara de la República. ¿En el número determinado de elementos que puede llegar? ¿En el número determinado de elementos que puede llegar? Lo que sabemos es que se actualizaron 150 elementos de la Policía Federal.